Y hola que tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para este canal en el cual tenemos la review del UNSC Hornet Blitz Este set tiene 207 piezas El set contiene un Hornet, un piloto Marine, un Grunt y dos armas Y bueno comencemos con la UNSC Este es un piloto, dejen que enfoque Este es un piloto Marine Su color base es color arena se podría decir La armadura es verde prácticamente La protección de las piernas es color negro El cinturón es negro Tiene detalles de pintura en el visor Y aquí el visor es color azul Y este Marine se puede equipar con esta arma Que es una Magnum Color negro sin detalle alguno Ahí está Y bueno pues este es el Marine Ahora pasamos con el Grunt Es un Grunt De Halo 3 Bueno yo digo que son de Halo 3 la verdad no sé Unos dicen que son de Halo Wars 2 Pero yo no voy más a que son de Halo 3 Ahí está el Grunt Es color café su piel Tiene detalles de pintura en los ojos No sé si se alcanza a ver Ahí está En los ojos dos puntos color naranja En la máscara para el gas Este es plateado La armadura es roja Y con detalles plateados también Este Grunt lo podemos equipar Con un cañón de combustible A ver que enfoque Ahí está Un cañón de combustible Color dorado Sin ningún detalle alguno Y pues bueno Eso fue por parte del El Comerant Ahora pasemos Bueno vamos a dejarlo de 1 a 2 Las figuras Y ahora pasamos con el Hornet El Hornet La mayoría de sus partes Bueno de sus piezas Son color verde Militar Se podría decir Ahí Y está un poco chueco Porque la verdad no sé No sé Pero pues bueno Ahí está el Hornet Aquí tiene unas piezas Que simulan ser como sus ametrallitos Tiene su cabina Para el conductor Puede entrar el Marine Sin ningún problema Vamos a meterlo Ahí está Y cierre Ahí está Cae perfectamente el piloto Y lo único problema Es que como ven Se queda ahí Como atorado Pero Fuera de eso Todo Excelente Aquí Vamos a mover tantito El teléfono Aquí tiene Una pieza Que simula Hacer como controles Es la pieza Es color negro Con detalles Como azul cien Vamos a dejar otra vez El teléfono En su lugar Enfoque Y bueno Ahí está Tiene aquí Algunas partes Como normalmente Hemos visto En los Hornets anteriores Para que vayan pasajeros También de este lado No tengo Algo Otro Hornet Para comprarlo Porque es el primer Hornet Que tengo Las turbinas Se pueden mover Para adelante Y para atrás Y Ahí están También tiene El nuevo sistema De disparo Que normalmente Mega Construx Actualmente están Implementando Veamos A ver Es que no quiero Que se pierdan Ahí Ahí está Ya salió el primero Ahí está el segundo Los metemos En los disparadores Otra vez Para que así No se puedan perder Y pues bueno También Bueno Tienes cuatro misiles Dos aquí Y dos de este lado Pues sinceramente No hay mucho Que decir Sobre este Hornet Es un set Se puede decir Que es sencillo Y pues Bueno Aquí tienen Algunos detalles Con aquí Impreso UNSC Y pues ya no Tienen más detalles Impresos O algo así Más que las turbinas Todo ese rollo Aquí Para que se pueda sostener Al momento Bueno Queda así Y pues Pues está sencillo Pero la verdad Bueno A mí se me gustó Mucho La verdad Es un set Que pues Si está A tu alcance Puedes Conseguir Me salió En 400 Pesos En ese precio Me salió Este Hornet Y pues bueno Este fue un video Muy rápido Espero que les haya gustado Regálame un gran like Y así Así fue Suscríbete a mi canal Comparte con otras personas Mis videos Para que Este canal Crezca Más rápido Y pues bueno Bueno Muchas gracias Por ver este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós